Muy buenos días a todos. Antes de nada, soy el Napolo, técnico del área de servicios de la Agencia Gallera de Innovación. Me gustaría agradeceros vuestra asistencia a este webinar que celebramos hoy. Y simplemente, una pequeña introducción, comentaros que el programa Reacción es un programa gestionado por el IGAPE, conjuntamente con Antegue y con Gai, y comprende un esquema de servicios para mejorar la competitividad empresarial, para capacitar a las pymes ante los nuevos retos de mercado. Consta de un total de 15 servicios en diferentes ámbitos que tenéis a disposición, como pueden ser el desarrollo estratégico, profesionalización, digitalización. Y este año, como innovación, tenemos el ámbito o el eje de innovación, que consta de tres servicios de capacitación. Uno de ellos lo veremos hoy aquí, en este webinar, de la mano de Pablo López, que sería el diseño y lanzamiento de nuevos productos y servicios innovadores, en el que lo que intentamos aquí es poder conseguir la implantación de diferentes metodologías de diseño para innovar. Desarrollo desde nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos, pero a través de herramientas de diseño estratégico. Por otro lado, dentro del Reacción Innovación, tenéis otro servicio, que es el de protección de la innovación, enfocado a fomentar la protección de la propiedad industrial, explotación de resultados, hacer una pequeña estrategia de esa protección de bien productos o servicios que vosotros estéis generando. Y, por último, un último servicio dentro del Reacción Innovación, que es el servicio de asesoramiento para la financiación de la innovación. Aquí lo que buscamos es que desarrolléis una estrategia de financiación de ley más D, en búsquedas de financiación a nivel subvenciones, programas, etc., enfocado también a temas de incentivos fiscales, bonificaciones, deducciones, etc. Entonces, estos tres servicios serían los que formarían el programa Reacción e Innovación, que incluimos nuevo en esta convocatoria 2020 del programa Reacción. Deciros que está abierta la última y cuarta convocatoria del programa. Tenemos de plazo hasta el 28 de diciembre para que presentéis vuestras solicitudes. Importantísimo que, como es la última, pues animaros a que aquellos que estéis pensando o valorando el participar en el programa, no lo dudéis porque es la última. Seguramente, en 2021, si nos lo permiten, volveremos a sacar otro programa, pero no dejéis de pasar la oportunidad de apuntaros a esta convocatoria. Y luego, aprovechando, porque creo que los perfiles que estáis hoy aquí encajan bastante, para comentaros que desde la Agencia Gálica de Innovación, desde la Junta, a través de GAIN, hemos convocado por primera vez la primera edición de los premios Galicia de Innovación y Diseño. Para reconocer tanto la labor de personas como de empresas que estén contribuyendo al desarrollo económico y social de Galicia a través de la innovación y el diseño. Tenéis abierta esta convocatoria de premios hasta el 9 de diciembre y se divide en dos secciones. Una sección de innovación, donde lo que sí que buscamos aquí es reconocer a aquellas personas o empresas con trayectorias y prácticas de innovación más destacadas y tiene tres categorías. La primera categoría sería la trayectoria innovadora, con un premio de 15.000 euros para aquellos empresarios y profesionales que tengan una trayectoria de al menos 10 años en la que la innovación sea una de las características relevantes. Por otro lado, tendríamos una categoría de pequeña y mediana empresa, también con un premio de 15.000 euros dirigida a aquellas pymes que demuestren su actividad innovadora a lo largo de por lo menos en los últimos cinco años. Y por último, otra categoría dentro de esta sección de gran empresa. Esta sería de carácter honorífico para las grandes empresas que tengan una actividad innovadora como mínimo en la última década. Y la otra sección sería la sección de diseño, donde también consta de tres categorías. Aquí lo que vamos a hacer es reconocer a aquellas personas o empresas que mejor representen la contribución del diseño gallego a la innovación. Las tres categorías en esta sección serían la categoría de profesionales, con un premio de 15.000 euros para aquellos profesionales de diseño, bien personas físicas o equipos de profesionales, con una trayectoria de al menos 10 años de reconocido prestigio en el sector. Otra categoría de jóvenes diseñadores, también con un premio de 15.000 euros, para aquellos diseñadores de hasta 35 años que tengan una trayectoria profesional inferior a 10 años. Y por último, otra categoría de empresas de carácter honorífico, para aquellas empresas consolidadas que incorporen el diseño en su estrategia empresarial. Entonces, simplemente quedaros con la idea de que existen estos premios. Creo que cualquiera de los que nos estáis escuchando hoy aquí podríais presentaros. Son premios muy bien valorados, de 15.000 euros, tanto para empresas como para profesionales. Entonces, invitaros a que entréis en nuestra web, veáis toda la información y valoréis el presentaros o no a vuestra candidatura a estos primeros premios, esta primera edición de Premios Galicia de Innovación y Diseño. Repito, termina el plazo el 9 de diciembre. Y ahora, sin más, lo recordaremos al final, pero damos paso ya a lo que es lo importante de este webinar, que son mis compañeros Pablo López y David Cabanales. Gracias y nos vemos al final del webinar. Muy bien, Elena Polo, de Asencia Galega de Innovación. Gain, gracias por acompañarnos esta mañana. Ahora sí, vamos a entrar ya en los detalles de este servicio, incluido en un oixo de innovación, de reacción a diseño y lanzamiento de productos y servicios innovadores. Para eso, saludamos a Pablo López, de Incotec. Pablo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Moitas gracias por la organización de este seminario, de este webinar, que sin duda pone en relieve, pone valor o esfuerzo que se está a realizar en la administración para que esto de la innovación es algo que es accesible para todas las PMs. Y que a través de este programa Reacción, en sintonía con estas iniciativas tan fantásticas como que nos comenta Elena, de estos premios de diseño, nos constatan que hay una estrategia de diseño para innovación y que las ferramentas de diseño estratégico, conocidas también de Design Thinking, de Human Centered Design, de diseño de productos y servicios, son una realidad que nos pueden ayudar a las PMs, a un centro de trabajo en Galicia, poder realizar este servicio. A convocatoria, como comentaban antes, es el día 28 de dezembro, esta es la cuarta convocatoria, cuarta y última, ainda quedan plazas disponibles, para que podáis solicitar un servicio que nos pueda ayudar a las PMs, nos pueda ayudar o que en ese proceso que estamos a vivir ahora, de repensar o rediseñar o redivisir os nosos esforzos, os nosos productos e servicios, que eran unos cambios que, bueno, pues a pandemia nos provocou, que provocou sobre todo esos cambios en tendencias de consumo e de cómo se están a comportar os consumidores hoy en día. Entonces, estas metodologías pueden ayudarnos a entender un análise profunda de cales son esas novas perspectivas, cales son esas novas preferencias que teñen os consumidores, que os consumidores son consumidores y también son persoas, ¿no? Entonces, baseámonos, moito, en ese análise sociológico, en ese análise de comportamento, en ese análise de tendencias, de cómo influen las tecnologías, cómo influen esos cambios. Ahora estamos todos muy sensibilizados con coa sustentabilidade, con a vida saludable, con todos esos cambios que nos puedan procurar. A metodoloxía es una metodoloxía práctica, este servicio es un servicio práctico, basease moito no que en ese traballo coas empresas para poder analizar a través de preguntas, a través de ferramentas, en las que podamos extraer esa información, ese conhecimento, que nos poida ser de utilidade para diseñar esos novos escenarios. Partimos, por tanto, dun extremo, no extremo no que nos baseamos, en ese extremo no que se nos proponen retos, ou temos inquietudes, temos esos prosentinos que sempre tivemos ahí guardados e nunca conseguimos sacar, esas ideas que nos poden surtir a mesa, a la cabeza, ou mesmo esas necesidades imperantes que temos de cambiar agora. Partimos des inicio desas ideas, desa necesidad de ideas, axudamos vos nos proxectos, na forma de xeración de ideas, apoyámonos nesas ideas para tratar de identificar que usuarios, que consumidores son os que se van a adoptar millor a esas ideas, identificamos eses usuarios, analizamos onde se moven eses usuarios, cal é o seu espacio onde podemos atopar, en que punto da cadea de valor ou da nosa cadea comercial temos relación con eles, como son esas relacións, para tratar de diseñar unha proposta de concepto, un prototipo, unha proposta de validación de como esa idea que nos temos que surde de esa necesidade ou surde de esa oportunidade que vemos agora, como a través de esa simulación, de esa identificación sobre un perfil, podemos diseñar esa proposta de servicio, este prototipo. Este prototipo que vos acompanhamos non son o deseño, falamos de prototipos sinceros, de prototipos que nos permitan validar esas hipótesis de se este perfil de usuario compraría este producto e localizámoslo imos falar con él, imos xuntos entrevistálo a que nos valide que esa idea, que esa proposta de valor, que ese producto, que ese servicio que estamos a diseñar dende esta perspectiva de persoas, ten sentido e vai no aceptar. Unha vez que temos ese feedback, recollemos a información e sobre esa proposta, sobre ese prototipo, temos xa unha descripción do que vai ser ese novo producto ou ese novo servicio que imos realizan. E, por tanto, unha metodoloxía dinámica, moi adaptada tamén ao momento que vos pudedes atopar as empresas. Con as experiencias dos convocatórios anteriores, podemos estar falando de empresas do sector de alimentación que queren pensar en novos produtos para un novo perfil de consumidor que agora, pois, estamos preocupados por comer na súa casa e non tanto comer fora. Poden ser tamén prácticamente empresas do sector da hostelería, empresas do sector do turismo que se ven moi afectadas porque hai un cambio grande no comportamento do seu consumidor e nos ajudamos a ver como poden enfocar a súa oferta de servicios para ese novo consumidor ou para ese novo hábito de consumo que ten esa persona. Podemos estar falando de empresas intensivas en tecnoloxía, con tecnoloxías, inclusive, podemos falar de tecnoloxías digitales habilitadoras, podemos estar falando de empresas que traballan con drones, de empresas que traballan con menos satélites, de empresas que traballan con inteligencia artificial que o que buscan precisamente despois de ese período de invertir en IMAXD buscan chegar ahí pequena, buscan chegar en como chegar ao mercado con esas tecnoloxías que desenvolveron a través da posta en marcha dun producto ou da paquetización dun servicio. A estas empresas tamén les ajudamos a que esos resultados do proceso do IMAXD consigamos leválos ao mercado nesa proposta. Estamos traballando moito tamén con empresas que nos veñen coa preocupación de que o seu usuario, o seu cliente, o seu consumidor agora non está nun medio físico senón que está nun medio digital. E onde antes conseguían chegar con él e ofrecerle unha experiencia de servicio moi positiva, agora teñen que rediseñar esa oferta de servicio e como chegar con esa oferta de servicio nun medio digital. Entón, estamos falando con clientes de sectores diversos, estamos falando con pymes de sectores de sectores primarios ou sectores máis tecnolóxicos, estamos falando diferentes contextos no cales o protagonista, as protagonistas son as persoas, son os clientes, son os usuarios e as persoas que forman parte da organización para que coa nosa ajuda do noso equipo de consultoría de Incotec podamos axudarvos a través destas metodoloxías non a facer unha formación porque formacións a fixemos moitas, senón a facer unha consultoría aplicada buscando resultados baseándonos nesas tres estrategias de deseño de producto e de servicio. O cal, animo vos as persoas que estades aquí, as penas que estades aquí, que se tenden máis curiosidade, pois podedes ir a reacciona.igap.es, podedes ver o resto dos servicios que son moi, moi, moi interesantes, non o noso bloco non o de innovación, compartimos servizos con outras consultoras e aí atoparedes o noso, o de deseño, lanzamento de novos produtos e servizos, onde podedes tronso a topar a información de como é a metodoloxía, como o procedimento, cale o custo, que varía entre os 700 euros para unha micropeme non asociada a un clúster, sendo as as PEMES que están asociadas a clústers, pois beneficiarias nun prezo especial de 1.040 euros, e que ese prezo, ese importe, esa inversión é mínima comparada con todo o que ida a recibir de horas de consultoría, horas de soporte, axudarvos a identificar onde van a estar posicionados os vosos productos, axudarvos a identificar onde están os vosos novos clientes, como se están comportando, e que teñamos no período no que desenvolvemos os proxetos, entre os dos, tres meses, sempre acomodándonos á realidade que temos agora e á realidade tamén que tendes as PEMES de disponibilidad de tempo, e optimizar o maior tempo, para que nun prazo de entre dos e tres meses podamos facer este ciclo, podamos facer esta viaxe de diseño de producto-servizo e conseguir chegar a unha saída que é, pois, ese producto-servizo validado no mercado e con perspectivas e con expectativas de compra. Reacciona.gap.es, tendes aí información, é un proceso moi sin xelo, solicitades o servicio a través do enlace que vos liga coa sede virtual da xunta para solicitar o servicio, unha vez que solicitades o servicio, ven unha resolución, unha vez que temos a resolución, asistides a unha xornada técnica, práctica, unha capacitación sobre as metodoloxías dunha maneira práctica para que, como nos gusta dicirános, que as vosas expectativas e expectativas do servicio se crucen e os dous teñamos claro que lleimos sacar proveito a isto. En ese momento, no que temos claro que isto lleimos sacar proveito, cando vos dicimos agora é o momento de que facedes ese único pago, o resto do servicio é a subvención que o IGAP, en este caso, nos paga directamente as consultoras e a partir de aí podemos empezar e planificamos as sesións adaptándonos ás nosas necesidades. Cocal, animo vos a que, polo menos, curiosedes, vexades o interesante que é, as posibilidades que ten e que algún de vos, quizáis, son esos candidatos a eses premios de deseño que nos anunciaba Elena e que na convocatoria do ano que ven, pois, quizáis, podamos contar con algúnha experiencia que poda surdir do reaccionar. Claro, eu aquí veño a falarvos do meu libro, a contarvos o ben que facemos nosa inovación, como facemos, e para iso, pois, bueno, quedase isto un pouco frouxo e dicimos, bueno, imos ver que veña alguén a contar como é isto da inovación, como a inovación, a parte de deseño, forma parte dunha estrategia global de inovación, non? Entón, aí, pois, xa lle, xeo da palabra a David, que me fai especial ilusión que este aquí con nosa, xe por dous motivos, un, porque coincidín con él na universidade, un como profesor, outro como alumno, agora coincido tamén con él no noso rol de país, non? É o máis preferido que eu, pero, pero, de momento le vasbo a cara, le vasbo a cara a David. Así que, grazas polo voso tempo, quedamos atentos ao chat, na presentación que temos na página web reacciona.gap.es, tende os nosos datos de contacto, Noelia, pois, deixo para ti, para que lle fagas a introducción a David. Moitas gracias. Moi ben, Pablo López, de Incotec, un dos axentes colaboradores do programa Reacciona. Grazas por esta presentación, por detallarnos un pouquinho como este servicio de deseño e lanzamento de produtos e servicios innovadores pode axudar o tecido empresarial galego, especialmente, nun momento no que o mercado demanda outras respostas. E, precisamente, hoxe, queremos ilustrar este evento virtual coa experiencia dun grupo galego que aposta decididamente pola innovación e que é o grupo Gealsa. Concretamente, esta maña temos con nos a David Cabanelas, que é o Managing Director en Valora Marine Ingredients, unha compañía do grupo Gealsa. Queremos conhecer un pouquinho como aplican a innovación no seu grupo e ver como elles pode beneficiar neste contexto no que compre máis que nunca apostar pola innovación. Así que, sen máis, saudamos a David. David, moi bons días. Hola, buenos días a todos. Antes de nada, agradecer a Ligape, a Gaín e a Pablo que nos permiten hoy compartir un pouco como se organiza a nuestra empresa a nivel innovación. E, bueno, tengo preparada unha pequena presentación que vou compartir con vosotros. Solo é para funcionar como guión, bueno, Pablo, cualquier consulta que quieras hacer non hai problema en que me interrumpas. Incluso, se hai alguna pregunta, trataremos de hacerlo o máis dinámico posible. A presentación se vai a realizar basicamente desde unha presentación genérica de lo que é a compañía moi, moi breve, moi sintetizada para, despues, ir explicando como é a organización de la innovación con sus diferentes vertientes e como son os procedimientos internos. E, para finalizar, hablar un poquito de como vemos nosotros un pouco o futuro e como estamos transformando as cousas. Entón, para empezar e empezar a hablar un pouco de Gealsa. Gealsa é un grupo gallego, está na central ubicada en Boiro e é unha empresa familiar. Atualmente está a segunda generación al cargo e o fundador Jesús Alonso digamos que é un empreendedor en letras mayúsculas que acabou construindo un grupo de empresas con unha entidade moi singular. A actividade principal da compañía é a fabricación de conservas de pescados e mariscos pero ao longo dos anos se ha ido evolucionando e ha ido entrando outros sectores de actividade que describiremos a continuación. Como decía el sector la parte core de nuestra compañía é a alimentación e en concreto as conservas de pescado. Actualmente estamos en el top 5 a nivel mundial de los fabricantes de conservas e bueno competindo como orígenes mucho máis competitivos en mano de obra en unha industria que é tan intensiva en la mesma tratando de competir precisamente a través de la innovación a través de la generación de valor porque nosotros los costes de mano de obra son décima parte en otros orígenes con respecto a lo que puede ser que hay en Galicia por lo tanto é imperativo ese desarrollo de capacidades e la necesidad de ir sempre un paso por delante en cuanto a la organización de la compañía como os decía tenemos a alimentación que é la parte central tenemos también alimentación para mascotas que é un negocio que ha ido creciendo mucho en los últimos años y os explicaré un poco el motivo también del desarrollo de este tipo de actividad pesca y servicios en la que tenemos buques propios operando en el océano atlántico a la vez que sistemas de frigoríficos para poder acopiar el pescado para nuestras operaciones y después y después por último medioambiente y energía dentro del medioambiente es donde se ubica la compañía que yo dirijo que es Valora que es una compañía que hemos reactivado hace unos años buscando una nueva forma de agregar valor a nuestra materia prima y por último la sección dentro del medioambiente y energía tenemos capacidad de generación de energía eólica tanto en Europa como en Chile y si os fijáis gira todo un poco a partir de la alimentación la conserva como core business del negocio van apareciendo otras unidades de negocio como puede ser el pezut que aprovecha pues ese angacho que es una carne del atún el propio pezut va evolucionando y va cada vez obteniendo más valor agregado y ahora el pescado es un ingrediente principal pero también se está trabajando con otras materias primas y se está yendo a un producto de humanización de la comida de mascotas incluso más allá del premio en general lo que vendemos entonces comida para que compren los humanos para sus mascotas entonces tenemos que tiene que ser atrativo para ellos y tiene un reto de formulación de conseguir un alimento pues que pueda comer toda su vida el animal y que obtenga todos sus nutrientes y bueno tenemos un equipo bastante grande de formuladores en la compañía de pezut la pesca pues obviamente nosotros con boques propios no pescamos toda la cantidad que la empresa procesa pero sí que es una forma de estar vinculado a la actividad primaria de pesca conocer cómo funcionan los precios las capturas etcétera y por último medio ambiente y energía que bueno al final a través de la generación de energía lo que somos más competitivos en nuestras actividades principales a través de la generación de agua caliente de vapor y bueno la parte final de medio ambiente está más enfocada pues a la valorización de los diferentes subproductos que tenemos en los procesos industriales bueno esto es un poco para explicaros dónde dónde está la empresa es evidentemente gallega con su como decía con su sede en Boiro otra fábrica que se escuriza en la pobla del Caramiñán una planta en Guatemala otra en Brasil y en Chile y bueno como decía antes con energía tanto en Galicia como como en Chile tenemos una serie de oficinas principalmente en Italia y Portugal en Italia para el desarrollo de nuestra marca allí que es Mareaperto nuestras marcas en España son Rianseire y Scuris y somos un gran fabricante además de marca de distribución bueno entramos ya un poco más en contexto y en la parte de I más D y explicar un poquito la trayectoria de innovación especialmente enfocada al producto que ha tenido Gealsa a lo largo de los años Gealsa siempre ha sido una empresa muy activa en la parte de innovación muy activa en el desarrollo del producto y bastante disruptiva en comparación de lo que es una industria conservadora la industria conservadora generalmente es una industria como dice la palabra bastante conservadora donde se generan pocas pocas innovaciones y quizás Gealsa digamos que fue una empresa que siempre tuvo una inquietud más allá bueno pues entre productos fueron los primeros a sacar el Abrefácil en los productos bajos en sal han desarrollado las ensaladas y sobre todo una de las mayores innovaciones fue el Solapim que al final abrió una lata como si fuese un yogur entre las cosas así más disruptivas que hizo la compañía fue el desarrollo de la conserva en Tetra Pak que bueno sí que fue una experiencia muy exitosa durante unos años pero poco a poco se ha ido dirigiendo la actividad de Tetra Pak hacia el consumo de mascotas y que buscamos con Tetra Pak primero es un envase reciclable y logísticamente 100% eficiente porque bueno el transporte del envase vacío se reducía mucho el espacio del lineal se mejoraba y la propia logística por lo tanto la huella de carbono también se reducía y bueno con presentaciones de incluso presentar cubitos de atún en vez de la pastilla de atún convencional pero insisto pese a avanzar todo ese tiempo de innovaciones meternos en otros sectores de actividad como puede ser el atún congelado elaborados de atún bueno nosotros hemos hecho cantidad de innovaciones en los últimos años y os explicaría cantidad de ellas entre ellas hasta hemos desarrollado un kebab de atún para el sector de la hostelería pero bueno todo esto tenemos que canalizarlo y contextualizarlo pero realmente el eje de innovación de GALSA por supuesto el producto es importante pero va más allá y es lo que quiero describir a continuación nuestra filosofía es bueno en los últimos años hemos aumentado cantidad del equipo de profesionales de innovación especialmente con gente de ingeniería de química biología para los retos en los que estamos enfocándonos tenemos tres grandes áreas ahora voy a describir dos y después describo la tercera la primera es la área técnica es decir la innovación no solo es innovación de productos también es innovación de procesos en un entorno tan competitivo como es la industria de la conserva cada céntimo cuenta y si eres capaz de innovar en tus procesos puedes conseguir ventajas competitivas relevantes esto que implica pues utilización de nuevas tecnologías mejora de sistema pues por ejemplo introducción de impresión 3D para la mejora de tus propios procesos reducciones de tiempos de espera las líneas etcétera el área de desarrollo e innovación por su parte va más enfocado a los nuevos productos al desarrollo de nuevas recetas etcétera y esto la 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 lo que pretende es bueno sintetizar un poco las diferentes áreas del departamento técnico y más de de nuestra compañía al final es un departamento transversal como decía antes tenemos 26 sociedades incluso dentro de cada sociedad algunas tienen su propio departamento y más de pero hay áreas como el área técnica de ingeniería que son transversales es decir dan soporte a todas las unidades del grupo porque porque conseguimos una serie de economías de escala y tenemos mayor conocimiento el departamento técnico a su vez hace una labor de vigilancia tecnológica y propone las diferentes unidades del grupo cuáles son las nuevas tecnologías que pueden mejorar la productividad lanzar lanzamientos de nuevos productos etcétera el área técnica en concreto como decía pues propone nuevas instalaciones nueva tecnología para la mejora de procesos y acompaña la puesta en marcha todo ello se articula a través de comités es decir lo muy importante de la innovación es tener muy claras las ideas porque es lo fundamental y para ser claro a veces hay que tener las cosas procedimentadas y con un flujo racional porque nos va a ayudar a tomar mejor las decisiones después la parte de desarrollo e innovación que es la que os comentaba antes pues desarrollo de nuevos productos como puede ser el tetrapak como puede ser una rodaja de atún con salsa teriyaki bueno cosas bastante diferentes pero también el área de desarrollo pues dedica un tiempo de su esfuerzo al desarrollo de contratipados es decir que hay en el mercado que nosotros también podemos ofrecer porque al final es una parte también es decir estamos montando con Tesco oye me podéis fabricar este producto que estoy trayendo de otro origen actualmente bueno pues tenemos una gente especializada en ese tema para atención de aromas etc y después por último los nuevos diseños asociados a estos procesos y por último el área de relaciones externas que es una parte muy importante y es cómo podemos aprovechar la dinámica de los diferentes programas de los diferentes proyectos a los que podemos acudir nosotros somos una gran empresa por lo tanto el acceso a subvenciones está muy limitado por lo tanto gran parte de la captación de recursos al exterior va a través de la innovación a través de la propuesta de nuevos proyectos hay una parte de las relaciones externas también la desgrabación de I más D así pues todos estos proyectos que tenemos que se generan informes motivados que tenemos a través del CENETI que tenemos a través de fondos europeos el personal ciertos consumibles pues todo eso lo canalizamos también a través de ese departamento y después el contacto con los sistemas de I más D del entorno de universidades centros de investigación consultores etc entonces voy a desgranar brevemente cada uno de ellos al final es importante dentro de un grupo como nuestro tan amplio mantener los canales de comunicación estables que cada uno esté informado de los retos de cada sección porque las intersecciones de conocimiento es donde se genera valor es decir pues quién sabe qué y cómo bueno al final la generación de comunicación nos permite avanzar entonces tenemos en el área técnica como decía tenemos transversalmente las diferentes sociedades del grupo pues tenemos un comité técnico donde se plantean necesidades se le da un feedback a cada una de las áreas y como el comité de dirección pues se comunica y evalúa la posibilidad de una serie de toma de decisiones en cuanto a nuevas inversiones uso de nueva tecnología etc a su vez en el área de desarrollo vamos enfocado al área comercial es decir cada uno de los divisiones de comercial tanto a nivel nacional como las filiales de Chile de Brasil de Italia pues plantean sus inquietudes y se le da un soporte desde la central y después se desarrolla a nivel local también para esas necesidades específicas que pueden surgir para cada uno de los países bueno básicamente las divisiones plantean las necesidades se realiza en un grupo de nuevos productos y se da un feedback bueno pues a través de este sistema pues podemos estar aproximadamente en más de 50 lanzamientos de productos al año algunos con un grado de innovación mayor que otros pero bueno al final todo requiere un esfuerzo y por eso insistía antes que es muy importante procedimentar lo que son las necesidades porque nosotros tenemos que como decía hace unos años quizás no lo teníamos tan bien procedimentado y quizás pasaban el filtro pues peticiones de comerciales que quizás no eran tan estratégicamente relevantes o viables para la compañía entonces se genera se destinaba mucho esfuerzo para un retorno escaso entonces lo que pretendemos desde el principio es utilizar un mundo de innovación donde primero captamos ideas del mercado las tendencias los lanzamientos que hay y después enfocamos desarrollo de medidas a los clientes esto pasa un grupo de nuevos productos donde se elaboran prototipos se le da la validación se ve la viabilidad industrial de hacerlo o no hacerlo si no es viable pues oye puede ir a la cartera de proyectos o puede ser que oye merece la pena realizar una inversión y procedimentar todo el lanzamiento del producto pero al final es clave tener las ideas claras para evitar fracasos y por último el área de relaciones externas es como decía nosotros al final pues cuando estás en una compañía a veces estás un poco en la trinchera estás viendo para abajo y no ves por donde vienen las balas y a veces hace falta salir un poco de la trinchera ver conocer hablar qué hacen los centros de investigación cómo se está moviendo la administración cuál es el interés que hay en nuestro entorno y entender porque la interconexión entre los diferentes agentes y el compartir las sensibilidades y conocimientos es crítico para obtener proyectos ganadores entonces nuestro departamento técnico I+.D con esta retroalimentación pues estamos formando formamos consorcios presentamos proyectos y al final lo que estamos obteniendo son recursos para al menos autosostener el departamento la función es de I+.D para mayores pues puede ser redundante para la compañía a través de la generación de resultados tanto económicos como de conocimiento y bueno estas oportunidades se presentan a cada uno de las sociedades o departamentos que antes habíamos comentado como decía el área de relaciones está enfocada con diferentes compañías entonces actualmente compañías o instituciones actualmente tenemos varios proyectos activos como el CEDET y con los que venimos colaborando en los últimos años tenemos un proyecto europeo también colaboramos con el CEDEC de una forma muy estrecha para el campo de la valorización por supuesto con Anfaco como clúster del sector y bueno después por supuesto con universidades y agencias de promoción económica y de ellos entonces y ya finalizando y no hacerme tampoco muy extenso si queréis profundizar en cada una de las partes no hay problema encantado de escribirlo y explicaros un poco las líneas de trabajo nosotros históricamente las grandes inversiones de la compañía han ido a oye vamos a ser más productivos vamos a ser capaces de fabricar más gatas por minuto vamos a intentar subir el rendimiento aunque sea un 0,5% porque un 0,5% puede ser una barbaridad de dinero a lo largo de un mes es decir aprovechando un 0,5% más de cada pescado es muy interesante porque el valor es muy alto pero digamos que hay un mínimo máximo hay un límite hay un tejado y cada vez acercarte más a ese tejado implica más inversión y ser más intensivo en capital entonces por supuesto esta vía la seguimos manteniendo pero desde hace unos años hemos empezado a pensar fuera de este cuadro y hemos dicho oye pero de cada pescado solo podemos aprovechar como máximo 51% porque no pensamos en el resto del pescado que actualmente bueno tenemos una salida que nosotros tenemos una fábrica de harinas que es con resa pero digamos que el valor que se le aporta es un valor reducido porque bueno alimentación animal pues para crecimiento de animales de de gorde o de acupuntura etcétera bueno está muy bien cerramos el círculo permitimos tenemos la circularidad total pero desde hace unos años hemos empezado a trabajar en los subproductos y a cómo darle mayor valor añadido y entender muy bien cuáles son las necesidades del mercado y hacer un doble empuje del mercado hacia el desarrollo y de la ciencia al desarrollo es decir inicialmente vemos que hay en el mercado que nosotros podamos desarrollar y el mercado no es un mercado nacional es un mercado global de hecho la mayor parte de lo que estamos vendiendo estamos vendiendo fuera de Europa incluso y por otro lado un poco más adelante cuando generas ese conocimiento ese capital de capacidades pues eres capaz de empujar desde la ciencia al mercado pero digamos que tenemos esa doble vía y cómo ha impactado esto en estas líneas de trabajo en la propia compañía por supuesto seguimos con la innovación en producto por supuesto seguimos con innovación en tics en sistemas temas de blockchain temas de machine learning todo eso lo estamos trabajando seguimos trabajando en ingeniería pero cómo ha impactado el hecho de ver una visión de circularidad total y de aprovechamiento de las materias primas es que incluso ahora mismo estamos cambiando nuestros sistemas productivos que son desde hace 100 años son prácticamente iguales sí que hay cambios y hay mejoras pero no hay cambio sustancial ahora estamos por primera vez cuestionándonos cómo es nuestro proceso tradicional y cómo vamos a modificarlo para obtener un mayor valor de nuestras materias primas y al final nuestros productos no van a ir tanto nuestro enfoque de innovación por supuesto no haremos innovaciones en conservas etcétera pero va más por polvos va más por líquidos va más ligado a lo que se va a demandar en el futuro de calidad de vida de envejecimiento activo de nutrición de deporte y la presentación y el concepto cambia totalmente y eso hace que las inversiones en capacidades productivas de la industria conservera están cambiando totalmente su forma de su forma de organizarse y de procedimentarse y las inversiones van precisamente enfocadas a ese campo y por supuesto también el campo de Facebook como nos había comentado antes es decir cómo darle mayor valor a nuestras materias primas pues en otros segmentos el mercado de Facebook al final el dueño de la mascota está dispuesto a pagar más por una lata de Facebook que por una lata para su consumo propio y eso es un paradigma entonces bueno tenemos que entender muy bien cómo son las tendencias de mercado cuáles son las necesidades y acercarnos cada vez más a dar un valor pues a la totalidad de nuestra materia prima y eso es un poquito lo que tenía preparado para hoy si queréis entrar en algún particular pues encantado de describiroslo y nada más agradeceros vuestro tiempo y cualquier duda aquí estamos David Cabanelas de Valora Marine Ingredients acompañado Grupo Gealsa muchas gracias por acompañarnos esta mañana por explicarnos cómo apostades por la innovación dentro del Grupo Gealsa tenemos abierto ahora un tiempo de preguntas para que todas las personas que nos están seguiendo en directo pues se animen aproveiten esta ocasión para trasladarnos a suas dúbidas sobre o programa Reacciona o sobre actividades que está realizando el Grupo Gealsa en materia de innovación hay alguna cuestión que nos chega a través do chat y vamos a revisar si aquí nos preguntan si es posible optar a un programa Reacciona antes de constituir una empresa estando o anteproyecto de IMAISD xa redactado o é imprescindible tela xa constituída A ver aquí por la parte que nos toca a nivel de redacción de la convocatoria deciros que tenéis que estar constituidos como empresa o como autónomos con un mínimo de tres autónomos vale es el artículo 2 de la convocatoria no necesitáis llevar x tiempo constituidos sino estar constituidos antes del día 28 de diciembre que sería cuando finalice el plazo de solicitudes vale tenéis que solicitarla ya la ayuda o el servicio en este caso como empresa vale importante también si os vais a constituir ahora la firma digital para la solicitud para la presentación de solicitud efectivamente también sí recordar también se vos parece que un dos requisitos imprescindibles para optar a este servicio reacciona y que a empresa dispone a mínimo de tres personas trabajadoras ese otro dos requisitos para optar o servicios de reacción a esas ayudas económicas de este programa Pablo no sé hay algún comentario que queiras aportarnos en relación a presentación que realizaba David Cabanelas bueno respecto a presentación como sabéis que es un espectro suficientemente grande de iniciativas y de una estrategia muy bien armada sí que me gustaría preguntarvos nos falamos moito no servicio de reacciona de pensar dentro de las personas entonces quería preguntarte David los vosos procesos de innovación tanto los que van de ciencia como los que van de tecnología como los que van de mercado ¿cómo es esa interacción que realizades con los consumidores ¿cómo involucrades esos consumidores las personas en ese proceso de innovación? vale bueno digamos que cada sociedad va a tener su particularidad es decir el enfoque que le puedes dar al desarrollo del producto de pet food obviamente es totalmente diferente al que le puedes dar al desarrollo humano sí que hay mucho empuje por la parte comercial de las cuáles son las necesidades en cuanto al desarrollo del producto de categoría humana por supuesto se hacen una serie de paneles de cata para validación se hace interacción con consumidores se hacen reuniones periódicas todas las semanas entre el propio equipo y con los comerciales todos los meses para mantener las cosas muy bien lubricadas y que se generen esas nuevas capacidades esa inquietud es decir al final la propia reflexión involucrada a los diferentes agentes de la organización en la innovación es crítico para conseguir productos de verdadero valor y después en temas de de pitbull pues bueno aquí se añaden paneles de catas con mascotas podéis sorprenderos de cómo cómo funciona son mascotas en unos entornos como si estuviese en una casa con el mínimo estrés cuidados con gente que se dedica a acariciarlos durante todo el día cual es un trabajo bastante gratificante me imagino y bueno cada segmento tiene su parte crítica y por último la parte de valorización al final lo que estás yendo es un poco más disruptivo estás yendo a nuevos mercados estás yendo a nuevas tendencias de oye gente que se preocupa por el beneficio inventativo que se pregunta por su calidad de vida y ahí de tetas que hay en el mercado que se está moviendo quiénes son los agentes que lo están canalizando y bueno gracias a eso tenemos esa suerte de poder llegar a compañías líderes a nivel global donde estamos colaborando actualmente desde nutrición para bebés nutrición para deportistas y bueno en ese sentido en este segmento estamos aprendiendo y aprendiendo de gentes de relevancia Bueno pues recordamos que ata o Bindeiro día 28 de dezembro está aberto o plazo para solicitar algún dos servicios do programa Reacciona animámoslos a que visiten a nosa página web reacciona.igap.es na página principal pues verán o listado completo non dos 15 servicios incluidos na convocatoria e que pivotan en 4 eixos o eixo de digitalización de profesionalización de desenvolvemento estratégico e tamén o eixo de innovación que o que nos ocupa neste evento virtual por certo a innovación a Xunta de Galicia está realizando unha importante aposta neste sentido de feito o goberno galego a través da Xencia Galega de Innovación acaba de convocar a primeira edición dos premios de Galicia de Innovación de Seño unha iniciativa uns galardóns cos que a Xunta pois quere recoñecer o labor que están realizando as empresas e as persoas que contribúen ao desenvolvemento económico e social a través da innovación e o deseño non? Elena contanos un pouquinho desta convocatoria efectivamente yo simplemente antes de nada darle enhorabuena a David por la presentación e como non aprovechando invitarlo a que se presente a estes premios como empresa tanto de innovación como de diseño porque tamén gostaria de deciros que podes ir a cualquiera de las candidaturas con solicitudes diferentes podes presentaros a máis de unha vale? tanto como empresa como tú como profesional o sea creo que invitaros a que participéis vale? aprovechando que os tenemos en el webinar de hoy e al resto de asistentes como bien decía Noelia animaros e informaros que hemos lanzado desde la agencia gallega de innovación la primera convocatoria de los premios Galicia innovación y diseño vale? con dos grandes categorías una de innovación y otra de diseño en la de innovación tenemos premios de 15.000 euros tanto para personas como para empresas enfocados a su trayectoria innovadora y utilizando la innovación como características relevantes dentro de la empresa y en la parte de diseño también tanto para personas como para empresas premios también de 15.000 euros para reconocer esa trayectoria tanto de jóvenes diseñadores como de profesionales o empresas que utilizan ese diseño en su estrategia o en su en su en su en si son lógicamente si son diseñadores o profesionales en su trayectoria profesional vale? entonces por mi parte invitaros a que veáis toda la información en nuestra web y y que participéis en estos primeros premios de Galicia de innovación y diseño y nada como bien decía Noelia recordaros fechas estos premios finalizan las candidaturas el día 9 de diciembre y el programa reacciona recordar una vez más finaliza la última convocatoria el 28 de diciembre vale? por mi parte no sé si hay alguna duda más si adiante David adiante adiante no que veía que había unas preguntas y me daba pena no responderlas no sé si si os va bien de tiempo si si por supuesto hay una cuestión directamente hacia Gealsa así que si hay dos por un lado veo que Álvaro pregunta de las aguas residuales aparte de depurar tengo pensado alguna salida aquí explicar que realmente valora donde nace es de la gestión de las aguas de cocción hace más de 20 años es decir el pescado se cuece y esas proteínas durante muchos años estaban llevando un sistema de depuración bueno lo que estamos haciendo ahora mismo es sacar un valor agregado de esas aguas de cocción destinándolo a sectores como la nutrición o la reducción del ácido úrico en medicamentos que se están comercializando en Japón o incluso para la fabricación de saborizantes al final lo que se trata es que a la depuradora vayan los aquellos flujos de materia prima que no son valorizables y como último paso en la propia depuración ahora lo que estamos haciendo es cometer una nueva inversión donde pretendemos generar energía a través de las aguas residuales que se generan en la depuradora para cerrar todavía más el ciclo y esa es una de las preguntas bueno espero que Álvaro que sea suficiente si no no dudes en contactarme o cualquier duda que tengas por otro lado Eva veo que comenta sobre la impresión 3D y aquí en este caso explicar que bueno nosotros colaboramos con empresas que se dedican a la producción aditiva y lo que estamos haciendo con la impresión 3D a día de hoy es introducirla pues para mejorar nuestros procesos actuales para ganar rapidez para ganar rapidez porque puede haber piezas que se rompan que pueden tener un plazo de entrega muy largo o sencillamente hay que modificarlas para que sean más ligeras es decir robots en twist de giro para conseguir ángulos que no conseguirías con otros materiales entonces es algo que llevamos haciendo unos años y estamos pues aquí delegando en compañías que tienen unas capacidades específicas en ellos pero introduciéndolos ya en nuestros procesos y por último tengo otra pregunta de Sonia que escribe por privado y bueno no me comenta que las grandes empresas que parece que es más fácil hacer innovación porque tienen más recursos y las microempresas es más difícil contar con estos recursos para hacer estudios de mercado consumidor sí que es cierto pero te puedo asegurar que la gran empresa y dependiendo también de qué sectores también es bastante complejo y muchas veces en un sector como el nuestro que es que se venden commodities es muy complicado también generar este interés interno digamos que hay que convencer y después para vencer muchas veces la resistencia en una parte de la organización lo que hay que hacer es optar a qué hay en nuestro entorno cuáles son los agentes que hay en nuestro entorno los grupos de investigación etcétera que me pueden ayudar a hacer más fácil esta parte o cómo cubrir estos gastos que yo tengo a través de presentar proyectos porque al final todas las ideas tienen un valor y correctamente canalizadas y con la gente adecuada pueden salir adelante y bueno yo animo a las empresas que que dediquen un tiempo que piensen un poquito fuera del cuadro porque hay que ir siempre un pasito por delante y prever cuál va a ser la siguiente jugada y bueno quizás bueno yo lo que viví ahora estando en una gran empresa las cosas pueden ser más sencillas desde dentro desde luego no lo aparecen pero bueno animar también a esas compañías y ofrecer nuestro apoyo y cualquier consulta que quieran hacernos pues encantados de poder apoyar a las empresas del entorno porque al final las empresas del entorno son las que nos hacen a nosotros también crecer y son críticas en la generación de valor en nuestra área Ahí me gustaría añadir si me permitís que le contestaba a Sonia antes también en el privado que hay una una herramienta que no nos cuesta nada no tenemos que invertir en ella más que nuestro tiempo y que nos puede permitir iniciarnos en esta la innovación y es escuchar a nuestros clientes escuchar a nuestros usuarios acercarnos a ellos pasar con ellos un día dos días tres días ver cómo se comportan ver cómo es su experiencia su interacción con nuestro producto cuáles son sus preocupaciones las que vemos y las que están ocultas y con estos ejercicios empezar a identificar y a destapar cuáles son esas necesidades ocultas que pueda haber ahí por supuesto que la financiación y la necesidad de inversión necesaria para realizar innovación es una de las preocupaciones que todas las organizaciones acordaros que había hace un rato también nos hablaba de los impedimentos que tienen las grandes empresas para poder acceder a muchos programas de financiación pero no antepongamos la preocupación económica a las oportunidades de innovación que podamos generar que incluso nos pueda servir como motivante y todos los que hemos pasado por estructuras grandes o por estructuras pequeñas yo quizás en mi experiencia he tenido más dificultades en experiencias grandes donde sí que tienes un presupuesto que tienes ajustado y que defender a encontrar esas vías financieras que no hay empresas pequeñas en las cuales además de escuchar a los clientes podemos tener la cooperación en la colaboración en búsqueda de otros socios aquellos con los que podamos iniciarnos y poder realizar innovación además de por supuesto unos organismos como GAIN y como IGAPE que independientemente del tamaño siempre piensan en algunas ayudas en algunos programas para cada necesidad específica de cada organización entonces reacciona de hecho estamos hablándolo aquí son unas ayudas con una inversión muy pequeña por parte de una pyme con lo que va a poder obtener con esta ayuda así que hay ayudas lo que tiene que haber primero es esa visión ese pensar fuera de pensar en esas nuevas oportunidades ir a buscar herramientas metodologías como son estas del diseño estratégico que nos permiten ir un paso más allá y no quedarnos solo con lo que tenemos delante sino ir a buscar esa innovación centrada en las personas Bueno estamos ahí en tiempo si alguna de las personas que nos está viendo quiere trasladar alguna otra pregunta puede facelo a través del apartado de preguntas respostas en cualquier caso si hubiese alguna dúbida sobre el programa reacciona o como solicitar este servicios que saiban que a través de la nosa página web reacciona.igape.es pueden ver as diferentes vías de comunicación número de teléfono correo electrónico e también diferentes perfis en redes sociais para trasladarnos a súas inquedanzas sobre este programa por certo contido de este evento virtual estará publicado o longo das próximas horas na canle de YouTube de IGAPE Competitividade así que terán ocasión de verlo novamente se así o desexan reiterar esa data do 28 de dezembro que remata o prazo da cuarta convocatoria para solicitar algúndos servicios incluídos en Reacciona e tamén esa primeira edición dos Premios de Galicia de Innovación e Deseño unha boa oportunidade para poñer en valor e recoñecer as iniciativas de empresas de persoas galegas que están contribuindo a conseguir ese desenvolvemento económico e social a través da innovación e do deseño por lo tanto o día 9 de dezembro poden presentar as súas candidaturas se queren ver todos os detalles poden consultar as bases que están publicadas no Diario Oficial de Galicia do día 8 de dezembro E se non, perdona, Noelia, se interrumpa en la página web de GAIN que a lo mejor é mucho máis sencillo localizarlo que en el DOGA de acuerdo tenéis toda a información ahí e simplemente un último apunte en el programa Reacciona deciros que creo que non lo comentamos en ningún momento que los servicios los podéis solicitar non tenéis que solicitar un único servicio poden ser complementarios una misma empresa pode solicitar uno, dos, tres los servicios que considere para hacer ese proceso que necesite a lo largo de la implantación en la empresa De feito, un son complementarios con outros importante este matiz que nos aporta Elena Polo de Axencia Galega de Innovación hay diferentes servicios que de seguro y es van ser muy útiles se realizan máis dun deles poden ver toda a oferta son 15 en total nesta convocatoria na página principal de Reacciona ahí ven o listado pinchan sobre o título e incluso poden ver unha descripción detallada as tarifas e as empresas que lles van ofrecer eses servicios visiten a nosa página e animense a solicitar algún destes servicios para mellorar a súa competitividade bueno se non nos chega ninguna pregunta máis simplemente me queda darlle as grazas a David Cabanelas Managing Director en Valora Marine Ingredients compañía do Grupo Gealsa grazas por acompañarnos por la presentación e a disposición a hora de responder as dúbidas das persoas que nos están vendo en directo grazas tamén por suposto a Pablo López de Incotec un dos agentes colaboradores do programa Reacciona os datos de contacto están na nosa página web onde ven deseño lanzamento de produtos e servizos innovadores pinchan no título dese servizo e verán os datos de contacto de Incotec a xente colaborador de Reacciona deste servizo que lles vai a mellorar a potenciar esa innovación e grazas como a sempre tamén a Elena Polo da Xencia Galega de Innovación Gain por acompañarnos neste evento virtual de Reacciona así que se non nos chega a ninguna outra cuestión reiteramos ese agradecimiento tamén as persoas que nos están seguindo en directo polo interese no contido moi bons días a todos e a todas Moitas gracias Moitas gracias Chao chicos Chao Moitas gracias